Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera y me apanaste hasta el color. Enseñaste en mi comité el mercadillo, en la casilla de la fe y en la mancha el mostrador. Un chorro que me robaste hasta el amor, ahora tanto me asusta una niña, si en la calle me apina y me pongo al lado del botón. Lo que más verón cuida es haber sido tan gil, a su vez me desayuno con lo que he salido ayer. No es algo que me cachaban, tu rebuque de mujer, hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, en la chorra de mafama, se pisó la 33. Y he sabido que el guerrero, que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como un guerrero pítero, está en un cara tronco aliado, como un guerrero camorra, profesor de cachiporra, mala niña estafador. ¡Vamos! 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 Lo que más verón cuida es haber sido tan gil, muy bien! ¡Vamos! Gracias.